Un total de 1.034 personas fueron evacuadas desde el domingo hasta este miércoles desde las termas del Flaco, luego de que quedaron aisladas tras las intensas lluvias que afectaron a la zona precordillerana de la región. El intendente Pablo Silva monitoreó estas labores desde el aeródromo de San Fernando y acompañó al ejército en el último vuelo realizado hasta el sector de las termas para evacuar a las últimas 384 familias que allí se encontraban. Nosotros estamos orgullosos del trabajo realizado por carabineros, por la Armada, por la Fuerza Aérea, por el Ejército, sobre todo la colaboración es fundamental de la ONM que ha estado con la coordinación de todo este proceso, de la gobernación de Colchagua y también del municipio de San Fernando. Un trabajo muy coordinado que permitió con éxito trasladar a todas las personas. Yo hice el último viaje, conversé con los localarios que llegaron a la zona, alrededor de 30, 40 personas que ellos van a esperar la reparación del camino, más alguna avanzada de carabineros, por lo tanto fue un éxito lo planteado en un momento, a terminar hoy día, hoy día, no sé, todo miércoles a esta hora de la tarde con 1034 vacuados. Nosotros viajamos con un grupo de 11 amigos, vamos todos los años, los estacionamos en el camping y estábamos en el camping ahí a la orillita cuando empieza la lluvia y empieza a arrastrar rocas, todo, piedra y toda esa cosa que nos asustamos nosotros y queríamos sacar los vehículos para afuera, pero cuando íbamos para afuera venía otro aluvión. Levantamos inmediatamente del campamento y lo fuimos más centro a unas pensiones, la visión de donde Manolo, que lo atendieron muy bien, la señora Angélica lo atendió perfecto y lo cobijó en todo momento. Y cuando se pide del ejército, de carabineros, ¿cómo se desarrolló todo eso, el traslado hasta acá? Todo perfecto, todo bien, bien señalizado, lo entrevistaron, lo anotaron en la pensión, después lo vi, fueron a avisar y después lo trajeron acá, todo perfecto. El primer día a mi mamá la mandamos al tiro, como ya era mayor de edad, bajaban los casos más extremos, ayer a mis dos hijas y con el perrito yo no podía viajar en avión si no tenía la caja, entonces hoy día llegó la caja y me pude venir con el perro. ¿Y tú usted que ha sido el desempeño tanto del ejército, de carabineros, cómo se portaban? Súper, súper, se ha movido mucho, han tenido orden para trasladar a la gente, a mí me consiguieron la caja, todo, ahora me estaban esperando acá, se han portado súper, súper bien. Desde el jueves pasado, que estábamos en el hotel de las Termas del Flaco y bueno, todo bien hasta que empezó la tormenta y que fue, pero era como de mucho susto, los truenos, los relámpagos y comenzamos a sentir, qué sé yo, ruidos muy fuertes, hubo aluvión allá también. En cuanto a los vuelos se refiere, tuvimos apoyo también de la Fuerza Aérea, carabineros en su momento y también de la Armada, que también vino con un helicóptero y la verdad es que fue bastante provechoso en cuanto a las aeronaves poder trasladar a la gente, debido a que no tenían otra opción para poder bajar en realidad, no había otra posibilidad porque el camino estaba cortado, desde el domingo estaba cortado alrededor de 5 o 6 partes, ahora se ha disminuido un poco pero todavía está cortado. Con este procedimiento, ONEMI, el Ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros finaliza cuatro días de un intenso despliegue realizado para salvaguardar a los veraneantes y residentes que se encontraban en la zona de las Termas del Flaco.